Hola a todas las mamis hermosas, yo soy Cristal, esto es Aumami y hoy quiero hablarles de por qué las mamás debemos vivir también de nuestros talentos. Aunque el trabajo de ser madre es tiempo completo, es exhaustivo y de verdad merecemos mucha más recompensa de la que obtenemos, también es cierto que a veces por cuidar de todo el mundo nos olvidamos de nosotras. Pero yo opuesto que dentro de ti hay esa gran mujer con esos sueños, con esas metas por realizar, quizás con ese sueño de tener una tienda o crear un producto ideal para solventar tantos problemas. Quizás tú quieres ayudar mediante el servicio a tanta gente. En la Biblia hay la parábola de los talentos, una parábola que me fascina y que habla de cómo Dios le otorgó diferentes talentos a varias personas y estas personas hicieron o no hicieron nada con los talentos y bueno yo creo que la mayoría de ustedes saben cómo terminó esa parábola. Lo cierto es de que todas necesitamos cultivar esas cosas que nos hacen quienes somos, porque antes de tener nuestros hijos ya éramos un individuo y a veces nos convertimos en esta nueva persona que se olvida de sus sueños y se olvida de sus metas. Yo quiero recordarte hoy en día de que tú dentro de ti alberga un talento muy especial que no solamente por el hecho de que seas mamá hoy en día debes olvidarte de quién en esencia eres. Tú eres única en este mundo y el mundo necesita de ti. Yo creo que es muy importante de que te reconectes y si tú tienes ese gusanito dentro de ti, ese gusanito del éxito, ese gusanito de crear, ser alguien en esta vida o por lo menos demostrar en tu tiempo libre todas las cosas maravillosas que puedes hacer, es el momento de poner tus planes en marcha. Lamentablemente he tenido que ver cómo algunas conocidas, algunas chicas conocidas han tenido que pasar por momentos bien difíciles para tomar la determinación de volver al trabajo o buscar otras formas de generar ingresos para mantener a sus familias ya sea por un divorcio o por accidentes o por cosas terribles y esa no es la idea. Si tú eres una mujer con tus sueños, una mujer con una carrera, una mujer con ambición, eso es todo lo que se necesita para poder crear y poder generar el dinero que puede ayudarte a ti a vivir una vida más cómoda. A veces pensamos que bueno, que no es bueno desear dinero o tenemos el pensamiento de que el dinero es malo pero todo lo contrario. Yo una vez escuché a un señor llamado Grant Cardone que dice que el no generar riqueza es una de las cosas más egoístas que podemos hacer en la vida porque cuando tú tienes dinero, cuando tú generas dinero, tanto tu familia como la gente a tu alrededor puede ser impactada de una forma positiva tú puedes apoyar a ese niño que tiene un sueño, puedes apoyar a tus niños a que tengan una mejor educación puedes vivir de una manera más cómoda, puedes ayudar a tu comunidad, ayudar a gente de otros países Entonces, la prosperidad que tú generes con tu talento va a bendecir a tantas personas por eso yo creo que es bien importante que yo siembre esta semillita dentro de ti. Todo lo que tienes que hacer es simplemente pensar cuidadosamente en lo que tú eres mejor que nadie en esta vida ¿Qué es eso que tú haces mejor que cualquier otra persona? Si por ejemplo, lo que puedes hacer es simplemente aprender muy rápido, es genial porque eso te puede abrir las puertas a nuevos conocimientos o a una nueva carrera Si haces una salsa riquísima Yo tengo una amiga que hace las salsas mexicanas más ricas que yo he probado y siempre le he dicho que las tiene que envasar porque tanta gente se sentiría tan feliz de tener en su casa esas salsas tan ricas que ella las hace con esos tomates y cebollas rostizadas que son pero de la más allá Y bueno, gente como mi amiga pueden tener algo que les hace tan especial Si tú crees que no tienes ningún tipo de especialidad o que no tienes un talento en particular simplemente por el hecho de hablar español hay muchas personas en el mundo que no hablan español Tú puedes ser una maestra de español y no hay excusas de que no vivas en un lugar donde la gente no quiera aprender español porque hay lugares online que te pueden permitir a ti dar asesorías y estudios de español a muchas personas a nivel mundial desde la comodidad de tu casa Así que chicas, esta conversación es básicamente para hablar con ustedes y recordarles de que cada una de nosotras tiene un talento y que tenemos una misión de crear, de generar felicidad alrededor de nosotras y de mostrarle a nuestra familia de que somos mujeres completas e integrales y que esas dos horitas por aquí, tres horitas por allá o medio día de trabajo puede no solamente generar riqueza pero generar un respeto, un afecto propio increíble porque tú también estás dándole un poquito de cariño a esa parte de la mujer profesional que vive en ti ¿Qué piensas? ¿Tú crees que todas las mamás puedan generar más dinero? ¿Tú crees que las mamás necesiten sentirse realizadas a nivel profesional? Yo soy Cristal y si te gusta este tipo de videos recuerda dejarme tus comentarios debajo de este Será hasta la próxima, chao